Bienvenidos sean una vez más a mi canal Hoy domingo dos videos en un día Y claro si te estás preguntando ¿Por qué dos pinches videos de Raúl? Bueno porque estoy de vacaciones y más o menos quiero seguir así Dos videos por día Y cuando no me dé el tiempo, obviamente subiré un video Nada más, pero bueno Lo que vamos, estaba revisando mi computadora Mi disco duro De videos viejos y tal, ¿no? Así Y me encontré con un edit que hice hace más de ya Un año y algo Un año y meses Que para ser sinceros, es de lo mejor que he hecho En lo que va de mis estándares de edición Bueno, es que Como ya es muy viejo el video, a mi me gusta mucho Pero bueno, es un simple sync Y bueno, lo dejo aquí en el video Y si quieren que haga videos como este, decime en los comentarios Y yo ya estaré viendo a ver que pedo Así que nada, nos vemos y disfrútenos del video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!